A una nueva compañera de este equipo de trabajo de Punto de Vista, buenos días, nos da muchísimo gusto recibirla, desearle todo lo mejor y darle los buenos días también a Leslie Sandoval. ¿Cómo estás Leslie? Bienvenida a este espacio informativo, sabemos que lo vas a estar haciendo bastante bien en este pronóstico del tiempo. Muchísimas gracias, muy buenos días, Ivonne Israel. Pues feliz de esta gran oportunidad que me están dando, ya informándole a todo el público acerca de las condiciones actuales que se van a estar viendo en el puerto de Tampico, muy feliz la verdad. Muy bien, pues te estarás levantando muy temprano todos los días ahora. Ahora sí, ya despertarse muy temprano. Y sobre todo la labor tan bonita que tienen las chicas del pronóstico del tiempo, informar de una sección bastante importante, muy vista, muy esperada por la gente de Punto de Vista, que están al pendiente siempre de las condiciones del clima. Claro. Sabemos de esta gran responsabilidad que ahora tienes en este espacio y sabemos también que lo vas a hacer bastante bien. Ya la vimos. Felicidades. Ve a la hora de usted todos los días en Punto de Vista. Buenos días. Adelante, Leslie, con el pronóstico. Adelante. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a la información meteorológica. Mi nombre es Leslie Sandoval y para mí va a ser un gusto estar con usted cada mañana en el pronóstico del tiempo. Para el día de hoy, hoy lunes ya 27 de agosto, Isaac ya se localiza en las costas del Golfo de México. Isaac es tormenta tropical. Se localiza en lo que es las costas de Florida. Quizá para los próximos días, ya para el miércoles, se esté un poco intensificando y viajando para lo que es el sur de Estados Unidos. No va a estar afectando la República Mexicana. Sin embargo, ya en Estados Unidos quizá sea huracán categoría 1, así que estaremos muy atentos a ver si este sistema se va haciendo un poco más fuerte. Por otro lado, existe un sistema de baja presión en las costas de lo que es el Pacífico. Está provocando muchísima nubosidad que está entrando en todo lo que es el suroriente del territorio mexicano. Nubosidad con probabilidad de lluvias de moderadas a ligeramente fuertes, quizá para algunas regiones, con actividad eléctrica. Por otro lado, podemos ver que en el norte del territorio mexicano ya lo podemos ver más despejado, ya que en los días anteriores existía nubosidad y entrada de aire húmedo proveniente de ambos océanos. Para el día de hoy no, temperaturas muy cálidas para algunos estados por encima de los 40 grados centígrados. Podemos pasar a las siguientes imágenes, donde les voy a mostrar la dirección que ha estado tomando Isaac. Isaac en días anteriores se localizaba en lo que eran las aguas del mar Caribe. Isaac ya está en lo que es el Golfo de México. No está afectando a lo que es el territorio mexicano. Sin embargo, pues estaremos viendo los avances que va a estar teniendo en los próximos días. Podemos ver también lo que está marcado de color amarillo. Son las zonas donde hay mayor probabilidad de lluvias, que es en la mayor parte del territorio mexicano. Sin embargo, siguen, como ya les decía, temperaturas muy cálidas para lo que es el norte del país. Sigamos con las condiciones actuales del puerto de Tampico. Podemos ver que el día de hoy despertamos con una temperatura muy agradable de 25 grados centígrados. Sensación térmica de 27 grados. La humedad relativa del 89%. Punto de rocío de 23 grados centígrados. El oleaje se encuentra totalmente estable. De dos a tres pies con un puerto que se encuentra totalmente abierto a todo tipo de navegación. Los vientos son del noroeste, de 8 kilómetros por hora. La presión se encuentra estable de 1,013.89 milibares. Y antes de despedirnos, recuerde que ya deje de preocuparse por su casa. Mientras usted no está, hágale como yo y contrante al servicio de alarma con nuestros amigos de vigilancia automatizada. Con este servicio, yo dejo activado mi sistema de alarma y me puedo venir tranquilamente a mi trabajo con la seguridad de que mi casa está totalmente protegida. Llame al 2, 13, 87, 78 y un asesor lo atenderá con vigilancia automatizada. Por el momento fue todo de la primera sección del pronóstico del tiempo. Los veo pasadita a las 9 de la mañana con más información.